¿Qué es Michael? Ok, mi nombre es John invitador de Michael de Perú y voy a presentarles este primer baile de Michael la canción Smooth Criminal donde Michael desafía la gravedad inclinándose a 45 grados y luego Michael se va a poner los guantes para bailar Billie Jean y finalizar el show un fuerte aplauso a todos muy rápido mucho agar mucho p constante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.